hola muy buenas voy a iniciar este inicio de año con unos vídeos tutoriales donde de forma fácil y sencilla pues quiero llegar a a mostraros la iniciación en la pintura de acuerdo en la pintura al óleo al pastel y a todas las técnicas y vertientes de las bellas artes empezaremos por lo más sencillo como podéis ver lápices para poder ver la diferencia de lápices a lápices estos lápices muy comunes que son amarillos con con negro con franjas negras son lápices que llevan la marca h como podéis ver aquí bueno este es concretamente es un b2 pero subí a sacar a mí uno de la letra h y vais a poder comprobar bueno aquí os he traído este lápiz este es de la letra b2 ahí lo pone aquí está en b2 de acuerdo y aquí tenemos los típicos lápices de la letra h aquí está creo que lo veis bien voy a decir un poco mejor ahí creo que se ve bien verdad la letra h ahí lo tenemos vale h estos lápices este parece a otro tipo de lápiz pero este lo voy a quitar el momento para no hacer confusiones y llevados a confusiones erróneas este lápiz típico con las rayas franjas amarillas y franjas negras distinto de éste en éste los hay otros colores otro tipo de colores no tiene nada que ver estos colores pero hay dos tipos de lápices los denominados letra h los que están con letra h y los que están con letra b los que están con letra b son pinceles más blandos los denominamos lápices de dibujo dibujo artístico y estos son lápices duros y estos son lápices blandos en qué consisten los lápices pues nada este como dice su palabra es un lápiz duro con dureza tiene menos partículas de carbón y en éste si hay más partículas de carbón y estos son los lápices denominados b o lápices artísticos no es ahí no vale estos lápices por su condición de ser tienen más partículas de carbón existen desde el número 2 hasta el número 9 este por ejemplo es del número 4 este es un 4b y este es un hb1 lo de b es que lleva un poco de carbón pero las partículas es mínima si en cambio este es b solo no lleva h como podéis comprobar aquí y este pues lleva mucha cantidad de carbón en estos lápices blandos son los que aplicamos para hacer los bocetos es decir este lo descartamos para hacer bocetos aunque lo utilizo de vez en cuando cuando quiero trazar una línea dura un dibujo lineal si utilizo este tipo de lápices pero no concretamente el hb2 o el hb1 que es muy duro sino que utilizo por ejemplo un b2 donde hay menos cantidad de carbón y la línea es más fina y es más dura un petit más dura no llega a ser tan dura como este lápiz pero si llega a ser dura ¿de acuerdo? retirando este pincel este lápiz me quedo con este lápiz y ahora lo que vamos a hacer es ver la dureza que tiene este lápiz si ponemos aquí este blog de dibujo si hago esto veis que tiene carbón pero es muy duro ahora la diferencia de este fijaos la gran diferencia que tiene la diferencia es abismal tiene mucho más carbón este es el primero el lápiz denominado de la letra H y este es un lápiz de la letra B este que es un lápiz artístico la diferencia es mucho mayor si yo quisiera hacer una manzana con tan simplemente trazar unas manchas con el dedo extiendo un poquitín se ennegrece es un lápiz blando por lo tanto deja más partículas de carbón y luego con un pequeño trazo pues lanzo así y trazamos un dibujo ¿de acuerdo? vale este trabajo hecho con un lápiz blando sería más difícil de poder lograr porque el trazo es muy duro y luego el dedo si os fijáis os voy a hacer aquí una prueba cuando cojo de aquí un poco se me queda el dedo manchado de oscuro en este no sucede lo mismo cogeré otro dedo aquí no me mancho casi nada vale una vez visto lo del lápice perdonad por los whatsapp pero es una cosa inevitable pero bueno es el siglo XXI el siglo de la tecnología podemos pensar aquí que tan importante la iniciación de la pintura en la iniciación no es coger un pincel y empezar a pintar sino que tenemos que tener docencia y pues el que no la ha tenido pues tenemos hay hoy en día en los vídeos de YouTube tutoriales y el que pueda pues claro a la universidad ¿no? como hemos hecho todos o no casi todos podéis ver de que los lápices y ya descartando este lápiz sabiendo que este lápiz denominado son de la letra H y estos de la letra V de Barcelona o de Bueno estos lápices los denominamos en la voz pictórico lápices artísticos o de dibujo y estos son lápices que utilizan muchos delineantes arquitectos etcétera son lápices de trazo duro ya que el nivel de carbón es muy poco y en estos el nivel de carbón es máximo y las partículas de carbón en este es mucho mayor que en este con este lápiz podemos llegar de un B2 a un B9 en un B9 la cantidad de carbón sería máxima es decir sería un parecido a voy a mostrar a esto ¿de acuerdo? es decir la cantidad de carbón de un B9 es la cantidad tal cual sería el lápice de la letra H el lápice duro el lápice blando y de aquí pasaríamos al carbón totalmente al carbón esto es una mina de carbón pero totalmente al carbón no es una barra de carbón dura al uso pero si es lo más parecido tan más repulido entonces ahí pasaríamos a este digamos que el un B9 sería el equivalente a este grosor si os daréis cuenta veréis que en la misma punta de la mina el grosor es mayor si os fijáis aquí este grosor esto es más fino y este es más grueso ¿de acuerdo? el 9 es más grueso todavía si cabe entonces cuanto más número del B va subiendo el grosor pero mayormente no es que resida no va implícito pero en este caso sí si sube el nivel de número sí que es cierto de que sube el nivel de partículas de carbón ¿vale? entonces a la hora de poder realizar un boceto como os he explicado antes ya en el dibujo previo como podéis ver aquí aquí os lo pongo para que lo podéis ver pues para hacer un boceto los lápices que más utilizamos pues son estos lápices denominados blandos que suelen ser el de la letra B ¿de acuerdo? vale el papel que he utilizado para hacer un boceto es un papel de dos caras es parecido al papel de Canson muy parecido esta cara es más fina y esta es más rubosa tipo piel de mandarina y bueno es el papel que mayor se presta porque al tener porosidad pues podemos estar circo en el dedo y expandir un poquitín os quiero hacer estos vídeos muy sencillos tanto a nivel ilustrativo para no complicar mucho el trabajo el arte de la pintura del dibujo porque todo se puede aprender todo se puede aprender yo cuando veo vídeos de YouTube los veo complicados desde un punto de vista autodidacta ¿no? de aquel que no sabe de aquel que quiere emprender su formación a través de los vídeos de YouTube y yo he querido hacer este año en el 2016 empezar con vídeos es muy sencillo muy que sean de una de una fácil que sean muy muy legibles que sean una lectura fácil muy transparente y muy sencillo ¿no? y esa es mi idea de poder transmitir mis conocimientos dentro de la humildad de forma humilde lo digo pero compartirlos con todo aquel que quiera verlo ¿de acuerdo? entonces como podéis ver tenemos lápices duros de la letra H lápices lápices blandos que son de la letra B que suben desde el B2 hasta el B9 y ya de ahí nos pasaríamos al carbón puro la barra de carbón que la barra de carbón pues tiene mucha es muy diversa y es muy rica en el trazo ¿no? os voy a hacer aquí una pequeña prueba y vais a ver y vais a ver el carbón cuando se puede tratar así se puede tratar así así se puede tratar gracias a que aquí no tenéis mucha visibilidad voy a dar la vuelta vamos a ver el carbón lo podemos tratar así trazo vertical así podemos escribir con él es decir tiene una variedad de riqueza de riqueza inmensa el carbón puede dibujar hacer de pincel fino de pincel blando de dibujo fino de dibujo blando y el carbón tiene una variedad inmensa para poder plasmar en él todo lo que queremos dibujar ¿de acuerdo? vale entonces tenemos aquí ya en este vídeo en este primer vídeo ya que vamos a hacerlo yo diría que vamos a impartir docencia en él también académica tenemos lápices de la letra H que son lápices duros lápices de la letra B denominados lápices blandos que van desde el número 2 al número 9 y de ahí ya pasamos automáticamente al carbón ¿de acuerdo? vale pues con este primer vídeo tutorial iremos ampliando hablando de pinceles que es un pincel por qué tipo de pinceles y ya luego con esta aplicación ya tenemos un pequeño conocimiento de que estos lápices que son los menos estos más para hacer un boceto y porque son se prestan mucho más a consecuencia de sus partículas de carbón se prestan mucho más para hacer los bocetos yo suelo utilizar como digo estos lápices pero cuando tengo que realizar algún dibujo lineal o algún pasaje cubano pues quiero un dibujo más ceñir mucho más el dibujo y que es lo que sucede pues que voy más a un lápiz del número 2 hb2 hb2 para hacer un dibujo lineal pero una vez hecho eso ya me voy a los blandos es decir en mi estudio yo utilizo estos lápices a un 20% estos lápices los utilizo a un 70% y el carbón puro a un 10% por si me he equivocado en una cifra os diré a un 70% a un 20% y a un 10% pero el que más utilizo evidentemente es este utilizo a un 70% vale bueno pues ha sido un placer comunicarme con ustedes y bueno con vosotros mejor dicho y vamos a tener pues voy a seguir subiendo vídeos tutoriales desde el principio no sé podemos tirarnos 2, 3 años 4 años pero mi intención es hacer unos cursos de 3 meses de 3 meses trimestrales donde podamos aprender a pintar desde cero y no ver un vídeo como pintan un barco un profesional y bueno nos quedamos a cuadros nos quedamos que no lo entendemos es obvio no lo entendemos yo los veo y digo es increíble es mejor enseñar desde cero y luego llegar a como pintar un barco o como trazar un barco venga pues me despido hasta otro día y pues nada que lo paséis bien hasta luego